El magistrado José Luis Pargas, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Tev, informó se analizará en comisión la impugnación que interpuso Morena contra la multa de 197 millones de pesos por irregularidades en el manejo del fideicomiso por los demás. En entrevista radiofónica en Radio Fórmula, explicó que el tema le fue turnado al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, y por la relevancia que ha tenido este asunto hemos acordado los magistrados de la Sala Superior, que trabajaremos en comisiones. Eso significa que participarán las siete ponencias que integra el Pleno, trabajarán de manera conjunta, para hacer el análisis y revisión del expediente que tiene que ver con la multa, y eso le dará mayor transparencia, de tal suerte que todos estaremos al tanto de cuál es el día a día de esa investigación y revisar la legalidad de la misma. Lo que se analizará es cuáles son los méritos de lo que impugna Morena en torno a si se cumplieran todos los requisitos de legalidad por el Instituto Nacional Electoral, INE, y analizar el fondo del asunto si se da lugar o no a la resolución impuestas. Política multa a Morena no afecta triunfo de López Obrador, asegura INE señaló que aún se desconoce formalmente la impugnación, porque no se les ha turnado el asunto, y además no se puede pronunciar una opinión, ya que eso los imposibilitaría participar. En general todas las quejas que tienen que ver con fiscalización cuando se trata de una multa, lo que analizarán es, por un lado, cuál es el origen y destino de esos recursos, y en segundo lugar, cuál es la fundamentación de la autoridad administrativa para llegar a la conclusión de sancionar a un partido o a un candidato. El tribunal irá al fondo de este caso, porque ya se impuso la sanción administrativa y generalmente cuando eso sucede el medio de impugnación se presentó en tiempo, por parte de Morena José Luis Pargas, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A nosotros nos corresponde analizar, a partir de que ya contemos con esta comisión instalada que hemos acordado en la Sala Superior y ya a poder entrar a fondo de los detalles de este fideicomiso y todo lo que tiene que ver con la actuación de la autoridad electoral, añadió el magistrado electoral. Política FEPA de investigar a fideicomiso de Morena destinado a damnificados.